Colombia es un país con inmensas desigualdades políticas y económicas. Para hablar de la desigualdad política, aquí les tengo a las madres de Soacha, que se volvieron tristemente famosas porque sus hijos fueron asesinados y presentados como si fuesen guerrilleros muertos en combate. Esa práctica que le pusimos el nombre de falsos positivos y esconde el horror que realmente representa cobró muchas víctimas en Colombia, no sabemos exactamente cuántas, pero según cuentas de organizaciones no fundamentales como por ejemplo el CINEP, pudieron haber sido unos 1.500 jóvenes. Las acciones de víctimas hablan de casi 3.000 personas. Quiero que se imaginen que los 3.000 falsos positivos no hubiesen sido las personas de escasos recursos, muchas veces en lugares alejados del país, sino que fueran toda una promoción entera de los 25 colegios que aparecen en estas diapositivas. Esta diapositiva tiene los 25 colegios que hacen parte de la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá, la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá. Y que se pregunten lo siguiente, si ese fuera el caso, ¿creen ustedes que el presidente de turno hubiese conservado la popularidad que tenía? ¿Creen ustedes incluso que hubiera podido seguir bajo ejercicio? ¿O incluso les cabe siquiera en la cabeza la posibilidad que en Colombia se pudiera asesinar a una generación entera de graduandos de estos colegios, llamarlos guerrilleros y que no pasara gran cosa? Yo sospecho que la respuesta a estas preguntas que les estoy haciendo, muy incómodas, posiblemente es que no. Y con eso quiero demostrar que tenemos una democracia que, aunque es eso, una democracia es aún muy imperfecta en el sentido de que tenemos una gran desigualdad política, entendida como la idea de que las necesidades, los sufrimientos, las preferencias de algunos individuos de nuestra sociedad pesan mucho más que las de otros individuos para lo que le exigimos a nuestros gobernantes, para las políticas públicas, etc. Con eso espero haber demostrado que hay una desigualdad política importante. De otro lado, consideren que el caso de los falsos positivos se convirtió en un escándalo precisamente cuando ocurrió aquí en Soacha, cerca de Bogotá, aunque había estado sucediendo en otras partes del país. Nuevamente, unas zonas que pesan más en nuestra democracia que otras zonas del país. Entonces, en fin, tenemos una gran desigualdad política. Quiero hablar ahora de la desigualdad económica. Aunque antes, si me permiten un paréntesis, esto solo para aclarar, está organizado en orden alfabético, no está organizado de mejor a peor. El mejor, evidentemente, está abajo con tres arbolitos, lo digo con plena objetividad. Entonces, hablemos de la desigualdad económica. En términos de la desigualdad económica, puedo darles una cifra muy diciente. Si cogemos al 10% más pobre de la sociedad colombiana, necesitaríamos agrupar 44 personas de ese grupo para que puedan juntar el nivel de ingreso que tiene una persona del 10% más rico. Otra manifestación de la desigualdad económica que tenemos es que en Colombia es común, incluso cuando yo no había tenido toda una trayectoria profesional larga, que le pregunten en una entrevista de trabajo a qué colegio fuiste. O incluso en una entrevista de trabajo, sino en una conversación informal, cuando uno ya es muy grande. En otros lugares, bueno, eso qué tanto dirá de mí. En Colombia, la respuesta a esa pregunta dice mucho de mí, dice mucho de dónde vengo, del entorno familiar, de las oportunidades que tuve. Es decir, quiero significar que desde que nacemos, los colombianos, muchas de nuestras oportunidades están limitadas o ahí tenemos más o menos oportunidades según lo que recibimos antes. Esto genera una serie de ciclos viciosos. Y les voy a hablar de uno de esos ciclos viciosos. Un ciclo vicioso no en el sentido de Diego Espina que promueve el uso de la bicicleta, eso es un ciclo vicioso que genera una gran virtud, esos que son adictos a la cicla, no en ese sentido de ciclo vicioso, sino ciclo vicioso en el sentido de una situación en la cual varias consideraciones, varias situaciones permanecen en equilibrio, retroalimentándose la una a la otra y nos cuesta mucho trabajo salir de una situación perniciosa. Ese ciclo vicioso al que les voy a hablar se llama la trampa de los bienes públicos. Para hablar de la trampa de los bienes públicos, les voy a ilustrar con el ejemplo de la educación. Colombia entre el 98 y el 2011 gastó el 4.15% del PIB en educación. Si hiciéramos una fila del que más gasta, al que menos gasta en educación entre una lista de 178 países para los que tenemos información, Colombia estaría en el punto 97. Es decir, seríamos el último enano que está ahí en esa fila. Somos unos enanos en gasto en educación. Y los colombianos que somos buenísimos para colarnos en la fila, en esta sí la hacemos, hay juiciositos, no nos estamos saltando, deberíamos saltarnos esa fila. Ese escaso gasto en educación no solamente es insuficiente en cantidad, sino en calidad. Es bien conocido que para el nivel de ingreso que tenemos, el desempeño de los jóvenes colombianos en términos de pruebas es mucho menor al esperado. Eso tiene como consecuencia que todas las personas que tienen los medios para hacerlo, buscan suplir esta carencia de forma privada. Y eso lo podemos ver con estos datos de la encuesta longitudinal de la Universidad de Los Andes, en donde ni siquiera tenemos que irnos a los estratos muy altos, basta con una comparación entre el estrato 1 y el estrato 4. Si miramos a los individuos que asisten al colegio en el estrato 1, 9 de cada 10 de esos individuos van, casi que podríamos decir, no tienen otra opción que ir al colegio público. Pero basta con que usted tenga un poco de ingresos para que busque una alternativa de suplir las carencias de la oferta de educación pública y lo haga con educación privada. En el estrato 4 ya se ha invertido la relación y 9 de cada 10 van a colegios privados. Con este ejemplo ya estoy en capacidad de explicarles el ciclo vicioso, la trampa de los bienes públicos. En Colombia tenemos baja oferta de bienes públicos y esa baja oferta de bienes públicos hace que todo el que pueda se provea de forma privada, se procure esos bienes que no le está entregando el Estado. Esa situación está sustentada, pero también genera desigualdad. Está sustentada en la desigualdad porque se requiere desigualdad para que haya unos grupos de la sociedad que tienen los ingresos necesarios para suplir privadamente aquellas cosas que el Estado no le entrega. Pero por supuesto esto recrea la desigualdad porque implica que todos los que no pueden se quedan con los bienes de menor calidad o simplemente sin acceso a ellos y no tienen esos servicios que son importantes para su bienestar y su productividad. Como consecuencia de eso, sucede algo adicional y es que se reduce la demanda de los bienes públicos. Porque precisamente los grupos más poderosos de la sociedad, aquellos que lograron suplir las carencias de nuestro Estado de forma privada, pues no están urgidos por demandarle a los gobernantes entregueme este bien público o aquel otro bien público. Entonces se reduce la demanda. Y si se reduce la demanda, pues los gobernantes en efecto no están preocupados por producir una fuerte oferta y se reduce la oferta. Y así en este ciclo vicioso, una baja oferta de bienes públicos crea una baja demanda de bienes públicos y nos cuesta salir de este círculo en el cual el sustento, pero también un subproducto, es la desigualdad. Esto ocurre en varios ámbitos, no solamente en el de la educación. Uno muy famoso y muy claro de un bien público que nos hace falta y quisiéramos tener más y mejor es la seguridad. Y por eso un personaje típico en Colombia, tan típico que es uno de los personajes del humorista Jaime Garzón de un edificio que no se llama otra cosa que el edificio Colombia, es el celador. Si tuviéramos más seguridad, no tendríamos que privadamente dedicar tantos recursos a protegernos y esta gente podría estar utilizando sus talentos en otras cosas, más productivas. Y eso que esta no es la forma más dañina para la sociedad de proveernos privadamente de seguridad. La forma más dañina es muy conocida, son los paramilitares, que junto con la guerrilla y en el contexto del conflicto han sido responsables de grandes violaciones a los derechos humanos durante años y años en este país. Entonces, este es otro ejemplo y creo que lo que podríamos decir es que en Colombia existe una cultura paramilitaria. Y cultura paramilitaria me refiero no solamente al hecho de que ha habido grupos paramilitares, sino a la cultura general de que todos aquellos que podemos, lo que no nos entrega el gobierno, no lo procuramos de forma privada. Esa cultura paramilitar y esa ausencia de bienes públicos observamos un fuerte contraste a aquellos que hemos tenido la opción de vivir afuera por algún tiempo. Entonces, por ejemplo, mientras yo estuve haciendo mi doctorado, viví seis años en Boston, en Estados Unidos, y una de las cosas que más disfrutaba hacer era al final del día salir a correr al lado del río Charles. Entonces, aquí estoy yo corriendo al lado del río Charles. Y quiero que piensen un segundo en la cantidad de bienes públicos que uno disfruta cuando hace una actividad como esta. Seguridad, estaba tranquilo de que no me iban a atracar no importa la hora en que yo decidiera salir a correr. Aire limpio, respeto de los peatones y de los carros unos frente a otros, el espacio público en sí mismo, toda una serie de bienes públicos que uno puede gozar muy fácilmente en unas ciudades de países más desarrollados. En Colombia, en las ciudades colombianas es más difícil encontrar eso. No imposible, pero más difícil. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues la cultura paramilitar dicta que usted se lo provee privadamente. Entonces, la gente se afilia a un club o se mete a un gimnasio. En el caso mío, yo trabajo en la Universidad de Los Andes y tengo la ventaja de que puedo ir al gimnasio o a la universidad, me siento seguro y hago deporte. Pero aquí está uno de los aspectos de la tragedia de los bienes públicos. Y es que, no solamente quedan excluidas todas aquellas personas que no tienen el privilegio de acceder a un gimnasio fácilmente o a un club, etcétera, sino que nunca va a ser comparable el bienestar que da, salir a correr en la ciudad, interactuar con toda su diversidad, estar en el espacio libre, que estar metido en un sitio de estos corriendo como un hámster. Es inevitablemente mejor el bien público. Claro, ustedes me podrían decir que estoy siendo demasiado pesimista, que Bogotá tampoco es semejante cosa tan terrible y que tenemos cosas y tenemos algunos bienes públicos muy valiosos. Estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, aquí está el mapa de Bogotá, una foto desde Google y tenemos el Parque Simón Bolívar y en efectos maravillosos salir a correr en el Parque Simón Bolívar. Yo lo hago, lo disfruto mucho y aquí tengo la prueba y está la selfie mía en el Simón Bolívar corriendo y si van, les recomiendo que después se coman una patilla o un pacto mango o una delicia. Entonces, de acuerdo, tenemos, no es que no tengamos nada y no todo es color de hormigas, pero hay unas limitaciones evidentes por la tragedia de los bienes públicos. Por ejemplo, el Parque Simón Bolívar está rodeado de una cerca, entonces no está integrado al resto de la ciudad. ¿Por qué? Seguramente por el tema de seguridad y no solamente está rodeado de una cerca, sino que si usted quiere llegar allá a todos esos bienes públicos que yo les decía que abundaban en Boston, escasean acá, el aire puro, el respeto de los carros hacia los peatones, el espacio público para llegar allá. ¿Qué maravilloso sería que tuviéramos más bien una cosa como que se quitaran todas las rejas alrededor no solamente del Parque Simón Bolívar, sino de todas las cosas que tiene ahí el distrito que son maravillosas para que esto se integre más a los barrios circundantes? ¿O que fuéramos más ambiciosos y cerca hasta la Universidad Nacional que debería ser un parque público maravilloso si le quitáramos también las rejas? ¿O que fuéramos aún más ambiciosos y conectáramos eso con todos los parques que tiene el resto de la ciudad y que estuviera conectado hacia el norte con el Parque del Virre, hacia el oriente con el Parque Nacional y hacia el sur con el Parque Timisa y que tuviera también todos unos tentáculos que penetraran todos los barrios que estuvieron ahí y que llegara hasta de golpe un parque lineal con el que todos soñamos en los cerros orientales. En fin, hay algo, pero todavía podríamos tener cosas muchísimo mejores en esta tragedia. El problema con la tragedia de los bienes públicos es que no solamente impacta los bienes a los que tenemos acceso sino la forma en que nos comportamos. En la cultura paramilitar nos pensamos de esa forma, privada, todo el resto de gente es potencialmente un peligro, una amenaza, un enemigo. Y entonces, como lo dice nuestro filósofo de cabecera en esta charla que es Jaime Garzón, el problema de los colombianos es que no tenemos esa conciencia colectiva y nos empezamos a comportar como si el resto del mundo no existiera, no consideramos al otro o si lo consideramos no consideramos como una amenaza. Está trillado, pero lo vimos todos los días cuando nos subimos al Transmilenio o cuando queremos subirnos a un ascensor o cuando estamos manejando, por ejemplo. Cuando uno está manejando, digamos, en cualquier país del mundo, uno pone la direccional y yo pongo una direccional y el otro conductor dice, ah, usted va a cruzar, voy a bajar la velocidad para que sea más fácil y para que no nos choquemos. Aquí yo pongo la direccional y le estoy diciendo al otro conductor, uy, apúrese antes de que yo cruce, el tipo acelera y de golpe nos estrellamos. Y se vuelve hasta más seguro no poner la direccional que sí ponerla. En fin, hay muchísimos ejemplos de eso y claro que yo estoy un poco preocupado de que los ejemplos que yo encuentro día a día es porque me estoy volviendo cada vez, digamos, más viejo y más quejetas con este tipo de cosas. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los vecinos, las personas parecen no preocuparse por los vecinos. Y entonces he encontrado yo que con varios sitios que he vivido en Bogotá, los vecinos hacen mucho río y parecen no tener ningún interés de la consecuencia que eso tiene para los vecinos. Preocupado porque sea que simplemente yo me estoy volviendo más sensible y ya no puedo volver fácilmente o algo así, hice una búsqueda más o menos científica en una página que se llama Google Fight que compara la frecuencia de términos que aparecen en Internet de diferentes combinaciones que uno quiera poner. Entonces aquí puse vidrios antirruido, Colombia o vidrios antirruido y diferentes países de la región. Y pude reafirmar para mi tranquilidad que no es solamente porque esté más viejo y más quejetas, sino que en efecto Colombia sobresale como el país en donde esta solución típicamente paramilitar de protegerme de los demás si puedo, surge como la que más atención tiene en la región. ¿Qué hacemos frente a esto? Si ustedes hubieran crecido digamos en el boom del rock en español de los ochentas, la respuesta es fácil. La respuesta la dan los prisioneros en una canción muy famosa que se llama ¿Por qué no se van? Entonces si sueñas con Nueva York o con Europa, si la cultura está rica en Alemania y una cosa que aplica para mí, si tu apellido no es González ni Tapias, ¿por qué no te vas del país? Entonces sí, me podían decir a mí ¿por qué no te vas si te estás quejando tanto? Es verdad, pero yo creo que aún si me voy voy a seguir preocupado por la trajera de los bienes públicos en Colombia. Entonces, ¿qué se podría hacer? La verdad es que al menos en teoría el círculo vicioso se podría convertir en un círculo virtuoso. Imagínense que pudiéramos tener un gran empujón por el lado de la oferta y que de repente nos empezaron a ofrecer una cantidad de bienes públicos. Entonces no tendríamos que proveerlos privadamente y más bien se generaría igualdad porque todas las personas no importa sus ingresos tendrían unos bienes básicos que les dan productividad y bienestar. Y entonces la demanda no sería baja sino alta y exigiríamos de las autoridades bienes públicos y teníamos un círculo virtuoso donde la alta oferta de bienes públicos genera alta demanda de bienes públicos y así sucesivamente. Y hay algunos ejemplos donde eso ha pasado, donde hay algunos gobernantes locales que de golpe han ofrecido bienes públicos y la gente se ha apropiado de ellos y los ha demandado. Hay otros ejemplos maravillosos como el que vimos hace un segundo de personas que se juntan para demandar bienes públicos que se dicen respetemos el espacio público, respetemos y rescatemos la posibilidad de usar algunos bienes públicos, en fin. Pero por algún motivo como que no logramos dar el salto, esos son ejemplos pero no persistimos y no pasamos del ciclo del círculo vicioso al círculo virtuoso. Entonces ahí yo quiero decir que la razón fundamental es porque fíjense que si bien la desigualdad es un subproducto de esto, también es el sustento de esto. Si hay desigualdad se sustenta un círculo vicioso si hay desigualdad se sustenta un círculo virtuoso. Y con respecto a la desigualdad ¿qué hacemos para resolverla? Pues tenemos que atacar la desigualdad económica y la desigualdad política con la que empecé la charla. Las dos, tenemos que trabajar en los dos sentidos. Pero yo argumentaría que la más importante de todas es la desigualdad política por el siguiente motivo. Si las preferencias, los deseos, las necesidades de unos individuos de la sociedad pesan más que los de otros, que en eso consiste la desigualdad política, necesariamente aquellas personas que tienen más poder político, que tienen más capacidad de que el Estado haga cosas por ellos, van a utilizar ese poder para mejorar su situación económica y para enriquecerse. Es decir, si hay desigualdad política se va a generar desigualdad económica. La desigualdad económica también puede generar desigualdad política. Si el dinero está concentrado en pocas manos, posiblemente esas personas que tienen mucho dinero buscarán capturar al Estado para que los favorezca. Pero es concebible al menos teóricamente que si las instituciones políticas son suficientemente fuertes, aún si hay unas personas muy ricas y hay unas personas muy pobres, las instituciones políticas se van a asegurar de oír de todos modos a los más pobres y atender sus necesidades. Entonces hay que trabajar en las dos dimensiones, pero es absolutamente indispensable resolver el tema de que no tenemos una sociedad con igualdad política y de que hay grupos que no tienen el mismo acceso al poder formal político en Colombia y a que sus necesidades se oigan con la fuerza que deben. Bueno, aún así ustedes me podrían decir bueno, pero ¿qué hago? ¿Y usted qué está haciendo? Y yo podría darme palmaditas en la espalda como le está dando aquí Bush a Putin y decir bueno, yo estoy haciendo algo porque es que yo no les conté, pero soy profesor de la Universidad de Los Andes, trabajo como economista, pero mi área de investigación es precisamente tratar de entender por qué unos países tienen instituciones políticas mejores que otras, qué características de las instituciones políticas son las más importantes de promover, cómo se promueven, de dónde vienen y entonces puedo darme un poco de aliento con Keynes y pensar que soy una de esas personas que Keynes describe acá. Los hombres prácticos como los políticos que se creen inmunes de cualquier influencia intelectual en realidad son esclavos de un economista difunto. Entonces yo me podría dar esa palmadita en la espalda y decir bueno, yo finalmente influiré en las políticas públicas. Pues yo no me quiero dar esa palmadita en la espalda por dos razones. Primero porque si se fijan bien en la frase de Keynes, él dice que se trata de un economista difunto y yo no quiero estar muerto para cuando haya cambiado la sociedad colombiana y ojalá pasemos a una situación de más igualdad y de un círculo virtuoso de no tener una tragedia de los bienes públicos sino pasar a tener una comedia. Por eso pensé que una primera cosa que podía hacer era compartir con ustedes estas ideas para que no desaprovechemos cualquier oportunidad que tengamos de hacer de la sociedad colombiana una sociedad donde tengamos más igualdad política y económica y especialmente más igualdad política. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos